Un momento chicos Ya está aquí Vamos a ver, en esta lista están todas las modelos del programa, ¿verdad? A ver, sí Tú las conoces, ¿no? Sí, claro Pues necesito que me hagas un favor, dime la que tiene novio y la que no tiene novio, ¿vale? Por ejemplo, Eva Tiene Maite También Mónica No, esa no Yolanda Tampoco Oye, oye, si puedes saber por qué tienes esta lista Pues porque no quiero dar un paso en falso, Álex A mí los novios celosos me dan mucho miedo Ah, o sea que quieres ligarte a todas las mujeres que no tengan novio Pues sí, ¿qué pasa? Pues pasa que eres un sinvergüenza Anda, vete con la lista otra parte ¿Qué pasa? ¿Que te las quieres ligar tú o qué? ¿Fuera? Ay, desde luego, qué insensibilidad, qué hombre tan obtuso y tan abstrazo, me voy al catering De verdad, es que este David Ay, por favor, aunque no me extraña que le gusten las modelos porque sinceramente son preciosas Aparte de muy profesionales Eso también Y ahora vamos con un desfile de vaqueros Por supuesto, y no se lo pueden perder porque tiene una espectacular puesta en escena Mire, mire Vengo de un rabioso ¿Pero qué te pasa? Pues que Dios le da carne a quien no tiene dientes A ver, ¿cuál es tu problema? Mira, resulta que a un alemán le han tocado dos millones y medio de euros en la lotería Y los ha rechazado porque dice que no sabe qué hacer con el dinero Que se ve muy viejo para gastar la pasta y que no tiene mujer, ni hijos, ni nada de nada Ah, qué lástima que no seas pariente de ese señor, ¿eh? Pues por eso estoy rabioso Hombre, pues mira, a ver si te puede adoptar alguien, David Sí, si hubiera sabido esto antes yo, pues... Pues qué, ¿qué está tramando tu retorcido cerebro? Iría a ver a este señor y le diría que quiero ser su hijo mayor, o mediano, o pequeño, si le hace más ilusión O todos a la vez, o su sobrino, o lo que sea Sí, claro Oye, ¿también podía ser su cuñado? Es verdad, o su suegro Pero ¿cómo vas a ser el suegro de un señor de 70 años? Oye, perdona, cosas peores se han visto, que aquí contáis cada cosa más rara Mejor vamos a seguir con el espectáculo porque hará bien un vídeo recordatorio Pues sí, vamos a recordar a Marta y Loreto Valverde Alex, hay que ver cuánto vale el dinero para lo poco que abulta Sí, pero ¿a qué viene eso? Pues mira, que aquí tengo 2.000 euros, abultan poco, pero se pueden comprar un montón de cosas con ellos Bueno, sí, en billetes abulta poco, pero imagínate que fueran monedas de 50 céntimos Yo con este dinero me compraría algo para el otoño, un modelito para el verano, unos zapatitos, una chaquetita de entretiempo Vale, 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 ya está bien Oye, si tanta ilusión te hace, ¿por qué no te lo compras todo? Pues porque este dinero no es mío ¿Ah, no? No, lo he cogido de un maletín que hay por ahí atrás ¿De ahí detrás? Sí ¿Pero qué dices, por favor? ¿Que ese es el dinero de producción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo soñar despierto? Pues claro que puedo soñar despierto, pero por favor déjalo ahí antes de que se den cuenta, va No, 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 ¿tú crees que se darán cuenta de verdad? Pues claro que se van a dar cuenta Anda, trae, trae, que ya lo dejo yo No, 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 trae para acá que ya lo dejo yo Además tú no has dicho quién viene ahora, ¿verdad? Eso es verdad Señoras y señores, con todos ustedes una de las más grandes ¡Marta Sánchez! Nuestra siguiente artista se traslada a Los Ángeles para grabar su cuarto trabajo Codeándose con los mejores En la primera semana alcanzó el número 6 en las listas de ventas Siendo su lanzamiento sin duda el más exitoso de su carrera Con todos ustedes, vuelve... El siguiente grupo español fueron los pioneros en cantar en inglés De hecho muchos de sus temas están hechos en ese idioma Su primer trabajo se titulaba Spanish Shuffle Que viene un poco a hablar como el jaleo español Su segundo trabajo se titulaba Spanish Romance Que significa romance español Su estilo fresco y diferente que traían estos dos hermanos Gustó mucho a todo el público Por eso se hicieron famosos Son muchos los conciertos que dieron en la década de los 80 Y si por algo se han caracterizado Precisamente es por evolucionar en las nuevas tendencias De hecho este grupo fue el primero en cantar al ciberamor Ay sí, yo me la sé, ¿eh? Y tú me arroba, arroba, arroba Tú siempre vas cargado con las bolsas ¿Se puede saber qué te has comprado? Es que han abierto la esquina a un chino Que tiene cosas súper interesantes Uy sí, claro, tan interesantes como una percha Oye, trae paca, que eso es mío Bueno, ¿y qué te has comprado? A ver Pues mira, me he comprado esto, que es una percha Me he comprado esto, que es un aparato de DVDs Me he comprado esto, que es un fluflux También me he comprado este peine para cardarme el flequillo Y luego me he pillado este Wallman del año de la prehistoria Y este teléfono móvil sin batería Pero si todas estas cosas son absurdas Aquí el colega que cuando se aburre Pues se va al chino y se compra cosas Mira, lo siento David Pero debería saber que hay una patología Que está tratada por psicólogos Sobre la compra compulsiva en los bazares chinos Ajá, y nosotros ya te estamos buscando un buen especialista Porque estás fatal O sea, que soy un enfermo Soy chino y no, Manu No, 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 a ver David Tranquilo, simplemente que ves las cosas Y pues te embaucan Pero mira, yo te recomiendo que te quedes con nosotros Y disfrutes de nuestro siguiente Una pregunta, Alex Tú con ese porte que tienes Habrás tenido muchas novias, ¿no? Bueno, no me puedo quejar, la verdad ¿Más de 100? No, 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 que va, muchas menos Ah, bueno, pues entonces te tacho de mi lista A ver, a ver, ¿qué te traes entre manos? A ver la lista Ricardo, Michel, Juan, Alex ¿Y tú para qué nos quieres a todos nosotros en esta lista? Pues mira, estoy apuntando a mis conocidos más guapetes y ligones Pero a ti ya te he quitado, la verdad Ah, ¿y qué se supone que vas a hacer con esta lista? Pues mira, os estoy observando Os estoy analizando cada detalle al microscopio Porque quiero saber qué os hace tan irresistibles a las mujeres Es que quiero escribir un libro que se llame Manual del Perfecto Ligón O sea que nos estás observando a mí y a mis compañeros que trabajamos aquí Para hacer un manual del Ligón Muy bien, pues que sepas que tu libro va a ser un auténtico fracaso, ¿eh? Hombre, yo creo que no, porque a ti ya te he quitado del libro, o sea que... Ah, pues muchas gracias Mira, Alex, mejor voy a escribir un libro dedicado a las mujeres Que sirva para identificar a los chicos malos como tú ¿Qué te parece? Pues mira, si haces eso me voy a sentir muy orgulloso de ti Y ahora quédate conmigo porque vamos a disfrutar de nuestra siguiente comedia Titulada Lencería Fina Alex, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro ¿Cuál crees tú que es mi mayor virtud? ¿Tu mayor virtud? Pues sin duda que eres una persona muy transparente Ah, muchas gracias ¿Y mi sentido del humor, qué te parece? Eh, pues no, eso ya no ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque aquí traemos a los mejores en Noche Sensacional Como los que vienen ahora mismo No me digas que han venido ¡Claro! ¿Sí? ¡Claro! Pues preséntalos, por favor Pues con todos ustedes vamos a disfrutar Grupo Mexicano considerado de los mejores en cuanto al género pop Se refiere a Latinoamérica Grabaron 11 álbumes Entre ellos acumulan discos de oro, discos de platino Y han vendido más de 4 millones de copias Vamos a recordar Sin duda nuestro siguiente grupo pega en el pelotazo Cuando sorprenden a público y a críticos Con un álbum titulado Espaldas mojadas Tras varios años los componentes hicieron distintos trabajos en solitario Y colaboraciones con otros artistas Después volvieron a la carga Allí podíamos encontrar un tema titulado Atrapado en la red Que fue un gran éxito y les devolvió el protagonismo de antaño Vamos a ver su valía porque vuelven los hermanos Campillo Con todos ustedes, Tam Tam Go Ay Alejandra, qué ganas y qué bueno es invertir el tiempo en las vacaciones Bueno, para quien puede disfrutarlas son una maravilla Oh sí, porque es un conjunto de descanso, de relax ¿Descanso y relax dices? Pero si a ti no te gusta viajar ¿Cómo que no? Eso es mentira Mira, siempre pones problemas Desde la preparación del viaje hasta que llegas al destino Mujeres, que si hay problemas, pues los hay Por ejemplo, ¿qué me dices del equipaje? ¿Del equipaje? Por favor, si cada vez que te vas dos días por ahí conmigo Te llevas unos maletones así de grandes ¿Y las caravanas? Es que si podemos emplear tres o cuatro horas en el viaje ¿Por qué tenemos que hacerlo en siete u ocho? Mira, yo creo que mejor que dejemos de discutir Y la próxima vez que nos vayamos de viaje ya me fijaré yo en la maneta que llevas Pues está bien, ahora hazme un favor Fíjate en la gracia que tiene nuestro siguiente humorista Pues sí, porque siempre nos arranca carcajadas Con todos ustedes, Manolo Rollo David, tú lees mucho, ¿verdad? ¿A qué viene esa pregunta? No, simple curiosidad, es que hoy he leído en el periódico que los españoles tenemos una media de lectura de dos libros por año No puede ser Sí, sí, sí que puede ser, ya sé que es muy poco, pero es lo que dicen las estadísticas Yo leo mucho Pues entonces alguien se está leyendo mi libro ¿Cómo? Pues que si leemos una media de dos libros al año, hace tiempo que alguien se está leyendo los míos A ver, David, no te entiendo, porque te conozco hace mucho tiempo y siempre te veo los camerinos leyendo Sí, pero es que llevo con el mismo libro desde hace ocho años ¿Puedes saber qué libro es ese que tanto tiempo te está llevando? Se titula ¿Cómo plantar una semilla y que salgan flores? ¿Y qué complicación requiere plantar semillas? Oye, pues a ver las aislas Y es que no paro de leer y releer, pero es que no me entra el concepto en la cabeza Eso de coger la tierra, meter la semilla, regarla para que luego salga el... Bah, no me entra Ay, hombre de Dios, pero si tú mismo acabas de resumir el libro ¿Se puede saber qué dificultades hay para que lleves ocho años leyéndote ese libro? Pues mira, que es que está escrito en arameo Ay, bueno, desde luego tu vida es surrealista, ¿eh? Cuando acabes de leerte el libro, a ver si te animas y escribes tu biografía, que yo me la quiero leer Y ahora vamos a disfrutar de este siguiente... Con tan solo 14 años decidió coger la guitarra y comenzó a cantar temas en bares de artistas como Frank Sinatra o U2, entre otros Su salto a la fama fue de la mano de Operación Triunfo Cuando salió de la academia consiguió vender más de 200.000 copias de su primer single Esto sin duda le valió la oportunidad de grabar un disco Y hoy ya nos viene a presentar el cuarto Con todos ustedes vamos a disfrutar de la música de Vega Bueno, guapísima Ya lo he visto ya, que se te cae ahí y dejas el hombro Oye, por cierto, nosotros tenemos que terminar y creo que ha sido una guinda para este pastel, ¿verdad? Como dice Alexi, que le encanta decir eso, lo del broche de oro Sí, sí, es cierto, aunque creo que esta vez voy a renovarme y voy a decir que en vez de ser la guinda Ha sido tan buena que nosotros somos su guinda y ella es nuestro pastel Muchas gracias Te ha gustado Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor En fin, que nosotros nos tenemos que despedir, que esto ha sido maravilloso Hemos tenido muy buena música, pero chicos, ¿cuándo volvemos? Pues nada La semana que viene, ¿no, Alejandra? Claro que sí, aquí, la semana que viene, ¿dónde si no? En 13TV Muchas gracias, Vega, gracias a vosotros, no se me vayan, adiós Hasta la semana que viene